Una folia Una guitarra afinada per a l'alegria Les rialles caminen preparant la fugida A la bona vida A la bona vida Esferits que s'ofeguen a les copes alçades Que festejem bufades, noves campanades Repicant l'albor Ens llevem les distresses cansades I en riem de les velles cagades I cantem a cor entre clubs esta nit Esperant la tempesta Morim als peus de la claror D'un cel banyat de germanor Pidipaya de la foscor Morim als peus de la claror Morim als peus de la claror Morim als peus de la claror Surven her Ong als peus de la claror Un cebo de la claror A la claror ¡Gracias! ¡Gracias! Des de l'Escola Mare Déu de Gràcia, de Viar, donem la benvinguda a tots els centres que heu vingut a participar. Alies, fra Ignasi Barratxina d'Ibi. Al CEIP, Mare Déu de la Salut, Donil. Al CEIP, Sant Jaume, Donil. Al Centre Rural Agrupat, Mariola Benicadell. Al CEIP, San Juan Bosco, de Cosentaina. Al CEIP, Mare Déu del Carme, de La Cañada. Al Francisco Cloquet, de Lorcha, Iperpuchén, de Beniarres. Al CEIP, Miguel Hernández, d'Alcoy. Al centre, Sánchez Banús, d'Ibi. Al Centre Divina Aurora, de Benixama. Al Romeral, d'Alcoy. Al Rico Sapena, de Castalla. Al CEIP, Alfonso Iniesta, de Banyeres. Alí, esbiar. I com no, al CEIP, Mare de Déu de Gràcia, de Viar. Benvinguts a Viar a omplir el poble de música. Avui, amb el Festitró, celebrem un encontre que uneix els alumnes de les nostres comarques en una festa per la música i pel valencià. En primer lloc, estarem així, a l'escola de Viar. Les interpretacions, de Lies, Fray Ignasi, Barra, Xina, d'Ibi, el CEIP, Mare de Déu de la Salut, i del CEIP, Sant Jaume d'Onil. També coneixerem la cançó de la trobada de 2018, Desperta't Reconco, composta pel músic de Viar, Ferran Campos, i amb la lletra de Sergi Gómez i Soler. Interpretada pels alumnes de quart de primària. Amb aquesta cançó donarem inici al Festitró. Després, vos convidarem a seguir les cercaviles que vos portaran a diferents llocs de viar, que faran de escenari natural. En cada espai, escoltarem les interpretacions de totes les altres escoles. Moltes gràcies per assistir i participar, i que comença el Festitró 2018! Anem a començar amb la interpretació de la cançó de la trobada. Els alumnes de quart, per favor, que munten a l'escenari. Abans de res, també donar-les gràcies per l'esforç a tot el professorat. També l'Escoleta, que ens ha pogut visitar. Són xiquets molt menuts i han fet l'esforç de vindre a visitar-nos i escoltar la música. Un fort aplaudiment també per a ells! Aplau! 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 Gracias. 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 Molt bé. Ara passem a escoltar la interpretació d'Eliès Barratxina. Vivi. Podeu anar passant cap a l'escenari. Marta. ¡Gracias! 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 Barra Xina Divis, hemos composto esta canción porque sabemos que es más fácil estimar que cuando lo conoces bien. Los intendios son el gran peligro del nuestro término. Cuando hemos comenzado entonces la principal feina la tienen los bomberos, pero cuando aún no hemos comenzado, la principal feina la tenemos nosotros, y es caminar, estimar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Molt bé! Esteu fets uns artistes. ¡Vinga, preguem la presencia a l'escenari del Seif, Mare Déu de la Salut de O'Nil, que interpretaran la cançó Alegria del Diluvi. ¡Gracias! 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 Ya está. ¿Me vean? Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres. ¿Vale? Un, dos, tres. ¿Qué color es una esperanza que nos acaba? Una esperanza. ¿Qué esperanza cuando avanza? ¿Qué esperanza local? ¿Lloran? 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 ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? ¡Gracias por ver el video! 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 5º y 6º, por raons de espacio, los de infantil están situados a este costado. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Món a escenariado! ¡Sant Juan Bosco de Cochentainas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De Colombia! Por favor, cuando comiencen las interpretaciones demandan silencio. Que todos hemos preparado con mucha ilusión a la canción. Música 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 ¿Vale? Eso es la plaza de Trabaj. Y así van a actuar tres coles. Teníamos previsto actuar también Montagrés, pero han tenido un problema con los niños. Así que comencemos la actuación con los félix Miguel Arcández de Alcoy, que nos interpretarán de San Martín. Música 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 Por aquí me he traído una mochila que por allí ven, ven sus onesas. Fa unos años y pas, a la tierra, veía muy frío. Todo el mundo tremolaba de frío. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Cuando Sant Antoni es va contar la situación del mundo y les va demandar si podían compartir el foc, les van negar y les van rir d'ell. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero Sant Antoni, que ella suposaba que los demonios no querían ayudar a nadie, va a saltar el porquet con la chiquitita verdura de la boca. El porquet se puso a correr por todo el inferno. Después el santo que tocaba preparaba el timón que lo podían agafar. Desesperados, le van demanar al santo que entrara per capturarlo y traure el de l'inferno porque no podían descansar y se tornaven bojos. S'engardari va entrar y le va costar poco a la parte y cuando ya no iba a eixir va arrimar el barret a una fogueta y va encendre la punta. Cuando iba a eixir va compartir el foc con todas las personas del mundo y le va a tener alegría. Seguro que lo tenga de posto a el... Bueno, ¿qué? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Esta lletina continúa en la Escuela de Reguixama. Esta música que canten pel carrer, els xiquets i xiquetes comparten llenya a la foguera cap al setge de gener, des de no sé quantes generacions. Veneixen els animals, trauen el sant en processó i la comissió de festes els convida a veure anar-hi a entrepats de l'impanès i l'utifarra. Si vos animeu a vindre, aviseu perquè la comissió ens prepara llenya per a tots i totes i no s'assusta si en veniu molts i moltes. I podreu cantar la Benixama amb vosaltres. Genia Doni, Genia Sant'Antoni, Coga el limoni, Genia Doni, Genia Sant'Antoni, Coga el limoni. Molt bé, ara anem a estar atents per a marcar la llegida. L'actuació va passar davant, s'ha acabat. Est uh! crop pastry AGAIN! És processet uurning d'esfas. Éó, objectiu l'altre! Cuajaểm! ¡Gracias! 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 Venga, ya empezamos las actuaciones así y comencemos con el tape Romerán Balcoy, que interpretará en la canción el nuestro coche. Por favor, podemos ir a montar al escenario. 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 La gente se escucha por ahí del fan, no desmeneges, ya está, gracias. La gente se escucha por ahí del fan, no desmeneges, ya está, gracias. La gente se escucha por ahí del fan. La gente se escucha por ahí del fan. La gente se escucha por ahí del fan, no desmeneges, ya está, gracias. La gente se escucha por ahí del fan. La gente se escucha por ahí del fan. Van a interpretar una cançó d'un grup del nostre poble, que s'anomena Pellicana, i la cançó es diu Pintar la vida. Esperem que vos agradi. Fort aplaudiment per a ells. La gente se escucha por ahí del fan. La gente se escucha por ahí del fan, no desmeneges, ya está, gracias. La gente se escucha por ahí del fan. 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 son el CEP Alfonso Iniesta de Banyeres y van a interpretar el himno de Sudáfrica Nicos y Siquelere y África con instrumentos de construcción propia y algunos otros Siquelere y África 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 Pero preguen, munten al escenario Sergi, el artífice de la letra de la cançó de la trobada y Ferran Campos, no sé si está per aquí o ha tenido que marchar, no sé si está per aquí Primero un fort aplaudiment per a Ferran y Sergi que si no, que sí, no sé si está per aquí, sin la cançó, no sé si está per la cançó Música de corda, dulcísima, sol esplendoroso y todo el pueblo de Villar coronado por su desafiante magnífica estela. Despertaré por tu amor, despegue al sol, mi vida en gran fiesta, es quinta del sol, muda de esquinares, pentinas blancas, convoca al campanés, la bailería. A todos felices, amigas y amís, un mundo de padres, hermas y cosís, un dulce de abrazar y el sabatear, les nostres estores y el nostre guardar. Música de corda, dulcísima, sol esplendoroso y todo el pueblo de Villar. Música de corda, dulcísima, sol esplendoroso y todo el pueblo de Villar. Música de corda, dulcísima, sol esplendoroso y todo el pueblo de Villar. Música de corda, dulcísima, sol esplendoroso y todo el pueblo de Villar. Música de corda, dulcísima, sol esplendoroso y todo el pueblo de Villar. Música de corda, dulcísima, sol esplendoroso y todo el pueblo de Villar. Música de corda, dulcísima, sol esplendoroso y todo el pueblo de Villar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Frey Sánchez-Banú! ¡Un fuerte aplaudiment! ¡Frey Sánchez-Banú! ¡Frey Sánchez-Banú! ¡Frey Sánchez-Banú! ¡Frey Sánchez-Banú! ¡Frey Sánchez-Banú! ¡Frey Sánchez-Banú! de Castaña. Un flor de movimientos de las seis y cinco sardines de Castaña. ¡Gracias! Juan Bosco de Cosentaina. Un fuerte aplaudimiento. Juan Bosco de Cosentaina. Juan Bosco de Cosentaina. Un fuerte aplaudimiento. 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 ¡Muchas gracias también a la banda de Líderes! ¡Muchas gracias 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 a la banda de Líderes! Gracias por ver el video.